¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos de nuevo. ¡Vamos a hacer un video! ¡Bueno chicos y chicas! En este video estamos aquí en un nuevo video de Minecraft Como siempre en el servidor de MyPlates Así que pues aquí es el servidor de confianza Y sean bienvenidos a este video. Ustedes dirán ¿Qué vamos a hacer en este video? Y es que la vez pasada me puse a analizar Eh... pues los videos Que tenía ahí en el canal y he visto Que he subido de Key Wars He subido de Wars, he subido de Dragones Un montón, pero no he subido ninguno De Sky Wars y pues no creo que sea Tan difícil ganar una partida de Sky Wars. Estaría bien Que lo tiramos aquí en el canal. Así que Este es nuestro objetivo, nuestra meta de hoy. Este es el video De hoy. Ganar una partida En Sky Wars. Creo que es muy difícil Así que vamos a ver qué tal nos va. ¡Let's go! Ok, gente. Estamos en la primera partida de hoy Espero que todo nos salga bien. Vamos a abrir este cofrecito De acá. Voy en equipación. Me parece cool Nos equipamos rápido Y como venía comentado Realmente no sé, no estoy seguro Creo que sí revisé bien. Bueno, no revisé Todos los videos, obviamente, pero Vamos a ir por ese video de acá. Pero creo que no he subido ninguna partida De Sky Wars ¡Pimba, pimba, 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 pimba! Hola, compañero. ¿Cómo estás? Me estabas esperando No tienes ninguna oportunidad ante mí ¡Manko! No debí haberlo tirado. Creo que debí haberlo O sea, dejar que se... Bueno, no importa Este no está abierto. ¿No abrió ese cofre, compañero? Y menos mal que no lo abrió Porque no hay mayor cosa, ¿sabes? Tira, tira y vamos al centro Lógica pura, pa Eh... Hablando de lógica Creo que hay alguien inocente ¿Está volando? No, no creo que está volando Tengo miedo ¿Estaba volando? No, creo Se llama las perfect... No, así está volando Me lleva a la vida Eh... Bueno Toma dos, partida dos Empezamos, let's go Tenemos una espada Y tenemos un peto Y tenemos dos huevos Bien puesto Cinco huevos, de hecho Vamos a ir ya por este wey de acá Por el tontito de acá Es el ducho de antes, ¿no? Sí, sí, sí Es el ducho de antes No lo mates Tirpari, 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 tirpari Es el ducho, sí, es el ducho Tirpari, 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 tirpari ¡No! Puede ser, estoy tontísimo ¿Cómo va a poner ahí? No creo que sea tan difícil Ganar una partida Skyward Ok, nos equipamos rapidito Vamos a ver que me quede callado Por tanto tiempo Se me buhía el cerebelo Este, vamos a abrir por acá Y por aquí tiene que haber Otra No hay nada Jaja, quedé como un tonto ¿Dónde hay otro cofre? Tiene que haber dos No puede haber solo uno, man Tiene que estar ahí abajo Y hay un pato en el centro ¿Qué pedo? No valió la pena A ver, venía hasta acá Tenemos bloques Y tenemos dos huevos Bien puestos Vamos por ese tonto De aquí Si es que puedo saltar Porque soy tontísimo Ya me vio Ya me vio ¿Qué haces, tonto? Vamos a hacer el tip party Vamos a atacar Habla ahora Calla por siempre Creo que lo vamos a tirar ¿Lo tiramos o nos tira? ¿Qué estás haciendo, pues, tonto? Lo quiero caído porque Trato de saber ¿Qué estás haciendo? Para comentar Y sabe que allá me voy Voy al centro Se murió por caída Vamos a morir Por ese hueque viene ahí Si es así Y no 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 Dale, matalo Estás volando otra vez Hijo de tu puta madre Creo que lo podemos matar Entre los dos ¿Y si hacemos team? Mató al hacker Este güey es Dios No, 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 no Ahorita lo haquemos a Dios Tira todo Bueno, al menos Maté a Dios Es como eso me basta, ¿sabes? Y empezó Nos equipamos rapiditimo Esa vez no tenemos peto Por alguna razón No entiendo por qué XQ Como dice la chaviza Normalmente Fuera de cámaras No juego No, 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 no juego Skyward ¿Sabes? Solo juego Cakewards Solos o con Con Pardo Que por cierto Pardo no está hoy Porque está de Está descansando Del esclavitud O algo así había dicho No entendí muy bien por qué Tira para allá Tira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vas a pelear conmigo, no? ¿Vas a pelear o no? ¿Te vas a morir o no? Para empezar Digo, pregunto ¿Te vas a morir o no? Es lo único que necesito Que te mueras No, pero no Que caigas Está bien Los cofres Hola, buena armadura Y espada de hierro Excelente Tiramos esto Tiramos esto Y tiramos esto ¿Aquí qué hay? Oh, esto es buenísimo, filo 1 Eh... Bueno, pues vamos al centro, ¿no? Esta partida está pintando bien Solo quedan 4 jugadores, señores Sí, señores Vamos a agarrar solo los bloquecitos Y... Soy pro, soy pro, soy pro ¡Mamela, por favor! ¡Te lo pido! ¡Terminamos! ¡A jugariste! ¡Una, una, 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 una! Me cago en mis muertos Me cago en mis... ¡Aaah! Interrumpimos el video y para recordarles que No, ¿cuánto era? Interrumpimos el video y para recordarles que El 68.5% de ustedes no está suscrito Así que... ¿Por qué? ¿Se están viendo esto? ¡Suscríbete! Ok, empezamos esta nueva partida Ya perdí la cuenta de cuántas partidas llevamos, la verdad No pensé que fuera tan difícil, man No entiendo por qué, piches niños Piches fetos me están ganando, loco Eh... Vamos a ir al centro de una vez Vamos a construcción pro Porque no hay tiempo para perder Somos pros y no tenemos tiempo que perder Fue una muy mala idea ponerme donde estoy ahorita mismo Y seguir estando ahí fue peor idea, ¿sabes? ¿Por qué ese tipo puede haber tenido Olas? No sé... No, pero... ¡Ah! Se cayó, jaja Puedo haber tenido huevos o algo con que tirarme Esto no me sirve Esto sí me sirve mucho Oh, esto me sirve más Vamos a comernos una hora de una vez ¿Para qué te comes? ¡Calla de lo cico! Yo sé lo que hago No me digas cuándo comer una manzana y cuándo no Oh, ya parece que va a haber pelea ¿Siste un pantalón? Creo que no tengo pantalón, man Aquí hay un pantalón Y allá al fondo hay un güey que va a morir Creo que ya tenía pantalón Porque no me dejó de quepar Y el bato no sabe, no sabe, no sabe, no sabe No tiene la minoría No sospecha para nada No sospecha que este es su fin Aquí viene y va a morir Bueno, ya no A pereza, tienen que perseguir a tontos media hora ¿Qué haces, man? ¿Estás luteando mi cara? ¿Tonto? ¡Ole! ¿A dónde vas? You're a underpel ¿Para qué, man? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Ustedes espada o algo así? Ah, intentaste ese perro Pero no te salió Ah, bueno, eso sí ¿Vas a pelear así? ¿No vas a venir aquí de cara y de frente, hijo de puta? Bueno, tienes razón Yo soy mejor equipado que él O sea, yo tampoco vendría, pero Se pelea, se pelea, se pelea, se pelea, se pelea Se pelea Vamos a matar a este primero Vamos a matar a este primero Vamos a matar a este primero Pero nadie se mataría Yo quiero que nos matemos Tira, 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 tira Quiero matar a alguien, joder ¿Por qué todos corren? Ya no sé si me metí a jugar Skyward o Dead Run Venga, venga, venga Peleamos, esperemos, esperemos ¿Por qué te vas, tonto? Pelea de frente, pelea de frente ¿Qué pasa? Ya no te vas ¿A dónde tiraste este underpel, tonto? ¿Cuántas veces tienes metidas entre el culo? Perdón, me estoy diliteando en esta partida Pero todos corren Nadie pelea por alguna razón ¿Se les hace más divertido por así? Me cago en tus muertos Dos mil años más tarde Ven, 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 ven Ven, 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 ven Me cago en tus putos muertos Y en tu perra familia Bueno, chicos Ya no nos vamos a enojar Vamos a estar aquí tranquilísimos Va a ser una buena partida No hay por qué saltarse No hay por qué insultar Chicos Ven para acá Peleamos, peleamos, peleamos No tienes ni equipación ¿Cómo vienes a pelear contra mí? No puede ser Viene el otro tonto De cuenca De cuenca viene Nos equipamos rápido Vamos al centro rápido Y ganamos rápido Es así de fácil Así de fácil Es ganar una partida de Skywars Ya no necesitamos nada más Consoye rápido, man ¿De qué estado se equipe? Tira, 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 tira Prefiero que te caigas Prefiero que te caigas No tienes mejor equipación que yo Buena, buena, buena Daño crítico ¡Critical! ¡Muerto! Ok Esto es mejor Esto es mejor Esto es mejor Necesito tirar esto Para que no me ocupe espacio Perdón si no estoy comentando Tanto como antes Pero estoy concentradísimo Te lo juro, man Vamos a equipar Y creo que con eso Ya podemos ir a pelear ¿Sabes? El primero que venga Me gustaría tener un enderpearl Un enderpearl Un enderpearl Un enderpearl ¿Por qué tiras eso? Para que me agarren Para que me agarren No, espérate Si se escuché mal Eh, para que Pueda Todas las cosas se agarren En la barra De acceso rápido Esta parte de aquí abajo Y me lo puedo equipar Mucho más rápido ¿Sabes? Plantar los diamantes Ya tenía Ok, pero tengo un enderpearl Y con eso me gasto Ven para acá Tonto ¿Qué va a venir? ¿Nadie? Pero nadie va a venir ¿Qué pasa? Soy el único que tiene Eh Perdón, perdón, perdón No, no, no Estoy comentando bien Estoy concentrado Quiero matar a alguien No quiero morir Quiero ganar una partida Llevo un chingo Y no No te agarres Estas chingaderas Somos cinco Hay uno allá A la izquierda Dos allá A la derecha Faltaría uno Veinte, veinte, veinte ¿Vienes? No me voy a intentar Tirar con una Sí Voy a venir Ah, veinte, veinte, veinte Pelemos, pelemos, pelemos Manito ¿Ven? ¿Has venido o no? Vengo a pelear ¿De dónde? ¿Hay alguien aquí? No, pero ¿No vienes? Pelemos Peleiremos eternamente Kioru Chao Concha de tu madre No me jodas Que te voy a decir Al centro Ah, se cayó Tonto Vente, vente, vente Pelemos, pelemos No hagas un pa' arriba Tonto No eres un puto Autorata Ve, 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 ve Pelearimos eternamente Kioru Ah, vas a ir a las flechas Eres uno de esos Qué asco me das Ven, 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 ven ¿Va a estar ahí todo el día? Bueno Solo que ahora Única solución No creo que llegue, o sí Si le doy, soy Dios ¿Le di? No me jodas No me jodas Le di, man ¿Se murió? ¿No está muerto? Bueno, no sé Es que tengo en el sector del chat Vamos a suponer que sí Ese güey va a morir Vamos Pelemos, Kioru Pelemos eternamente No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Tiene un derpel Tiene un derpel Fue buena Pelemos eternamente, Kioru Pelemos eternamente, Kioru Pelemos eternamente, Kioru Pelemos eternamente Ganamos la partida Qué buena See you Sabía que no era tan difícil Y bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Este video ha sido un poquito corto Un poquito sencillo Y es que pues las tareas En la escuela Sí me está Ocupando mucho tiempo Además estoy creando Más contenido Tanto en Twitch Como en Instagram Y en YouTube Pues también Y en TikTok también Por si los quieren ver Por si me quieren apoyar Ahí están todas mis redes sociales Los agradezco mucho De todo corazón El apoyo Estamos creciendo Demencialmente Estamos a nada De llegar a los 500 suscriptores Y les agradecería De todo corazón Que me ayudaran a llegar Que ya solo falta Como 9 suscriptores Y si no hay más que decir Eso ha sido todo por hoy Hasta mañana banda Chau 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 Vuelo que no te has suscrito Suscríbete Nooooo 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 Nooooo